Urgente, la Corte Suprema de Justicia nos dejó presionar. Votó y ninguna de las tres candidatas obtuvo los votos para ser fiscal general. El proceso de elección sigue. Ninguna de las ternadas logró los 16 votos que exige el reglamento para ser la nueva jefe del ente investigador para el periodo 2024-2028. Tras varias sesiones de votación, la sala plena en la Corte Suprema de Justicia aplazó nuevamente la elección de la nueva fiscal general de la nación. Esto debido a que ninguna de las ternadas, Ángela María Buitrago, Luz, Adriana Camargo y Amelia Pérez alcanzó los 16 votos que exige el reglamento para ser la nueva jefe del ente investigador para el periodo 2024-2028. Tan pronto se conoció que en el alto tribunal no hubo humo blanco para la elección de fiscal general de la nación, su presidente el magistrado Gerson Chavera pidió declaraciones a los medios de comunicación en las que advirtió que, tengo para informarles a ustedes y al país que sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la nación. Hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general de la nación. El magistrado Chavera agregó que, conforme a nuestro reglamento, se requiere una mayoría de 16 votos. La Corte continuará cumpliendo con su función constitucional en el marco de este proceso en nuestra próxima sesión ordinaria de sala plena. La sesión se celebró en medio de fuertes protestas en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Los manifestantes le pedían a los magistrados de la Corte Suprema la elección inmediata de la nueva fiscal general y fueron convocadas desde el mismo gobierno por el presidente Gustavo Petro. Y es que, como no había ocurrido en la historia, el alto tribunal está siendo presionado desde las redes sociales, también por parte de congresistas de la bancada de gobierno, en el sector de la prensa y hasta el gobierno. Desde el mismo gobierno se han dado las principales presiones a la Corte, en especial en voz o mejores mensajes de redes sociales del mismo presidente Gustavo Petro, quien, desde la primera reunión para abordar la elección de la nueva fiscal el 7 de diciembre del año pasado. Ese día a primera hora lanzó un mensaje en su cuenta de X en el que advertía, envía una terna de mujeres probas a la Corte Suprema para la elección del fiscal general de la nación. Cualquiera que sea la decisión de la corte, espero que a partir de esa decisión, la fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas, y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen. Este mensaje no cayó nada bien, la presión fue evidente y no se fue ahí. Desde entonces, a punto de cumplir el periodo Francisco Barbosa, ya es confirmado que su reemplazo será el actual vicefiscal Marta Mancera, quien ha sido atacada por el presidente Petro y los mensajes han sido replicados por un sector de la prensa que se ha sumado a la presión. En la Corte, por su parte, han venido estudiando a las candidatas y aunque saben que están siendo objeto de acoso, no correrán a tomar decisión, y así quedó claro el día de hoy. La reunión que no terminó bien. En medio de la tensión y presiones a la corte, el martes se dio una reunión entre los presidentes de la República, Gustavo Petro, y de la Corte, Gerson Chavera. Al encuentro también asistieron el director del departamento administrativo de la presidencia, Carlos Ramón González, y el vicepresidente del acto tribunal, Octavio Augusto Tejero. El encuentro se dio en la Casa de Nariño y que tenía como finalidad superar la tensión y de parte de la Corte ratificar su independencia y autonomía para tomar la trascendental decisión. En realidad, no salió bien. Mientras la Corte Suprema anunció el encuentro con un sobrio e institucional mensaje afirmando que, presidentes de la República y de la Corte Suprema de Justicia, Arroba, Petro, Gustavo y Gerson Chavera, dialogaron sobre la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país en el propósito de salvaguardar la solidez de la democracia colombiana. El presidente Petro a su estilo mandó un mensaje confuso que inició con una especie de respaldo a la Corte Suprema, pero manteniendo su llamado al progresismo al salir a las calles como efectivamente ocurrió hoy.